y oeste. Vamos a hacer norte, sur, este y oeste. A ver, ¿cómo van a hacer? Norte, sur, este... A ver, de nuevo. Norte, sur, este y oeste. Ahora estamos listos. Así que no les cuento más y veamos. Este baile, norte, sur, este y oeste, en vivo de Metrópolis. ¡Adelante! Norte, sur, este y oeste. Tendremos una fiesta. Norte, sur, este y oeste. El cuerpo debes mover. Norte, sur, este y oeste. Hazlo así como yo. Un volcán muy empinado. ¡U-A! ¡U-A! Lo vamos a escalar. Desenterrar tesoros. ¡U-A! ¡Aventuras tú tendrás! ¡Sí! Ven conmigo a disfrutar. Aventuras vivirás. Tus sueños se harán realidad. Ese viaje va a comenzar. Norte, sur, este y oeste. Tendremos una fiesta. Norte, sur, este y oeste. El cuerpo debes mover. Norte, sur, este y oeste. Hazlo así como yo. Norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Y mis guapas voy a usar. ¿Qué tal vaquero? El taló golpear. ¡Sí! Norte, sur, este y oeste. Y un gran globo elevar. Norte, sur, este y oeste. Se hará realidad, este día que va a comenzar. Norte, sur, S.O.S. tendremos una fiesta. Norte, sur, S.O.S. el cuerpo debes mover. Norte, sur, S.O.S. ha sido así como yo. Norte, sur, S.O.S. tendremos una fiesta. Norte, sur, S.O.S. el cuerpo debes mover. Norte, sur, S.O.S. tendremos una fiesta. Norte, sur, S.O.S. tendremos una fiesta. Norte, sur, S.O.S. tendremos una fiesta.